Bueno, ahí estuvo el asesor del diputado Barrientos con el proyecto que ellos impulsaron y que salió con el despacho de comisión. Y también tratamos un tema importante que es la ley 13.927, que es la ley que presentó el diputado Ranzini, que es la que abarca que los motociclitas tengan en un radio y una zona casco y chalecos identificatorios. Así que bueno, pasaría a la comisión de seguridad y se va avanzando con un tema que para nosotros yo fui coautor y es importante. La idea sería que la provincia pueda contar con un verdadero protocolo de medidas de señalización de cinemómetros en las rutas provinciales que consista básicamente en que ante 1.500 metros, 1.000 y 500 metros anteriores al radar, haya tres tipos de señalización y haya una señalización más en ese punto de control de ambas manos de la ruta para que uno pueda ya estar advertido dónde va a estar el control del radar para que uno pueda obviamente hacer uso de su derecho de defensa en juicio.